Aunque de manera oficial, la Secretaría de Educación Pública en el Estado no ha dado orden de suspensión de clases para este miércoles, padres de familia manifestaron de manera recurrente su preocupación por la creciente ola de violencia que a últimas horas azotó a Michoacán. Algunos planteles educativos de manera particular optaron por suspender clases de manera preventiva y en la mayoría de los casos, decisión de padres de familia llevar o no a sus hijos a clases, ya que lo prioritario es su seguridad. El martes pasado, la región Zamora registró quema de vehículos en distintos puntos carreteros y en el propio centro de este municipio, por lo que las corporaciones de auxilio se encontraron apoyando a los habitantes de la región. Entre las acciones que realizaron los presuntos delincuentes fue precisamente la quema de automotores en distintos puntos de Tierra Caliente, Zamora, Uruapan, entre otros, resaltando el caso de un vehículo al que le aventaron una bomba molotov. Ante la quema de más vehículos en Apatzingán, los comercios principalmente de la zona centro cerraron sus puertas ante el temor de posibles actos delincuenciales. Grupos de civiles armados incendiaron tiendas de autoservicio en la ciudad de Zamora. Esto se suma a la quema de vehículos en Uruapan y en la región de Tierra Caliente, tras la captura de 12 personas que se encontraban fuertemente armadas. La detención fue ejecutada la tarde de lunes durante un impresionante operativo en la ciudad de Apatzingán. Con imágenes e información de Julio Aguirre, Agencia Cuadratín.